Libro de Apocalipsis, tercera parte. Continuamos con el estudio al Libro de Apocalipsis. Les habla Jai Bercerna. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 en adelante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, empieza mencionando el título del libro, Revelación. ¿Qué significa abrir, desvelar, mostrar, descubrir, enseñar abiertamente? Revelación o Apocalipsis significa explicar lo que no se entendía. Dice aquí que la revelación tiene un autor, tiene un propietario, y el propietario es Cristo. Cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, es que Dios fue manifestado en carne. Y la revelación viene desde la eternidad, y Cristo en los días de su carne sigue teniendo la misma autoridad. Por haberse humanado, él no pierde autoridad, no pierde divinidad. Entonces, cuando dice la revelación de Jesucristo, es que Jesucristo es el autor de las profecías. Él es el centro de la profecía bíblica. Él es el eje central de toda la Escritura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice que para manifestar a sus siervos, esta revelación sólo puede ser comprendida por los que sirven a Dios. Las personas que no creen a Dios, que no sirven a Dios, no califican para recibir, ni menos para comprender esta revelación. Las cosas que deben suceder pronto. Significa que desde los días de la revelación de Juan, empezarían los últimos días. O aún desde la resurrección de Cristo, aún desde Belén, el nacimiento del niño Jesús, empezaron los últimos días. Y también nosotros los cristianos, debemos estar a la expectativa de la manifestación de la venida del Señor. Las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que cuando empiecen a suceder las cosas que están escritas y profetizadas en el libro de Apocalipsis, sucederán todas dentro de un corto tiempo. No habrá mucho espacio de tiempo entre unas y otras. Por ejemplo, el periodo entre el arrebatamiento de la iglesia y el retorno de la iglesia con el Señor a la tierra, tomará sólo siete años. Las cosas que deben suceder pronto también significan que será evento sobre evento, que será algo inminente, que tal vez no pasarán los efectos de un suceso cuando ya ocurrirá el otro. Y la declaró. La palabra declarar también viene del original Apocalipsis. Declarar, revelar. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel mencionado aquí son ángeles mensajeros de Dios, seres angelicales, seres celestiales. Asimismo, como a Moisés le fue entregada la ley de Dios por medio de ángeles, según lo relata el diácono Esteban en Hechos capítulo 7 donde testifica y da un resumen acerca de cómo el pueblo de Israel recibió la ley. La envió por medio de su ángel a su siervo Juan. También a Daniel profeta se le daban las revelaciones a través de ángeles, ángeles mensajeros, que le transmitían los mensajes de Dios. Apocalipsis 1-2 ¿Qué ha dado testimonio de la palabra de Dios? ¿Quién? Juan, siervo de Dios, el apóstol, el discípulo amado, el que se recostaba al pecho del Señor. Ha dado testimonio. Juan era el último sobreviviente de los apóstoles y de los discípulos primitivos del Señor Jesús. Era un hombre de mínimo unos 90 años de edad para el tiempo de la revelación del Apocalipsis. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es la palabra de Cristo. La palabra de Dios es igual al testimonio de Jesucristo porque Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios humanado. El testimonio de Jesucristo es el ministerio que él tuvo, la vida que él vivió, el ejemplo que dejó. Juan era testigo del testimonio de la palabra de Dios, que Jesucristo es el testigo fiel, que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, humanada. El testimonio de Jesucristo es entonces semejante al testimonio de la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios y de todas las cosas que ha visto. Juan había visto muchas cosas y era testigo de primera mano, testigo ocular del ministerio del Señor Jesús y de todos los sucesos que él le había revelado a través de sus mínimos 60 años de creyente que ya llevaba. Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El texto de Apocalipsis 1.3 profiere una bendición especial para los que leen la escritura y para los que la oyen, para los que escuchan la profecía del Apocalipsis y en términos generales toda la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando oyen la palabra o las palabras de esta profecía también significa que prestan atención, que le ponen cuidado y guardan, quiere decir que las aceptan, que las ponen por obra, que las ejecutan, que las hacen y que las comparten. Las cosas que en ellas están escritas. No debemos prestar atención a ningún testimonio extra bíblico que no esté acorde a las Sagradas Escrituras, sino leer, oír y guardar las cosas que están escritas en las palabras de esta profecía. Y hay una razón, porque el tiempo está cerca, el tiempo del fin. Cada día que pasa, cada segundo que pasa, nosotros estamos más cerca de la venida del Señor. Apocalipsis 1.4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Juan, según la tradición de la iglesia primitiva, era el administrador de las siete iglesias del Asia Menor. Él era el presbítero, era el supervisor, era el anciano encargado de supervisar esas siete congregaciones. No es que esas fueran las únicas iglesias o congregaciones que existían en el tiempo de Juan, sino que geográficamente eran vecinas las unas de las otras y se podía hacer un recorrido de ellas en no mucho tiempo. Y Juan era el encargado de la supervisión de estas congregaciones y por eso el Señor le entrega un mensaje específico para las iglesias que la administraba. Estas siete iglesias obviamente eran un reflejo vivo y son un reflejo vivo de los tiempos que puede vivir la iglesia del Señor en diversos lugares a través de la historia. Gracia y paz a vosotros son salutaciones de bendición del que es y que era y que ha de venir, hablando de Jesucristo, de Dios como el eterno, como el que habita el eterno presente. Él es antes que nosotros y antes que la creación. Él está y permanece a través de la creación y Él ha de venir porque Él habita el futuro desde ya y porque Él es encargado de los destinos de la humanidad. El que le dio comienzo al universo es el mismo que lo va a culminar. El que era, el que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Hay una tradición muy antigua judía que dice o enseña que inmediatamente delante del trono de Dios están los cuatro querubines o los cuatro principales querubines. La Biblia menciona varias órdenes de querubines, protectores de gloria. Están los serafines, que son los ardientes, los que están encargados de la alabanza inmediata a Dios. Y hay un grupo más adelante, según la tradición, que se llaman los siete blancos, los siete espíritus que están delante de su trono. Si no fuera así, que existen siete espíritus o siete ángeles de una orden especial que son de un rango diferente a los demás ángeles del cielo, que son como el consejo inmediato de Dios o la escolta inmediata de Dios, en cierta forma, uno de sus anillos de seguridad, aunque él no necesita que nadie lo cuide, pero él es el todopoderoso y él tiene a su disposición seres poderosos y llenos de gloria y de brillo. Si no es así que estos siete blancos sean reales, entonces se está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. No que Dios esté en tres personas, ni en dos, ni en cinco, ni en siete. Dios es Espíritu, Dios es único. Y ya hemos dicho en el primer audio de este tema de Apocalipsis, los números siete en Apocalipsis, que estos siete espíritus que están delante de su trono, según Apocalipsis 1, 4, entonces hablan de la plenitud de Dios, de la perfección de Dios, de la complexión de Dios, de que él se basta a sí mismo, que él es perfecto, porque el número siete indica perfección, Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, 5, dice que Jesucristo es el testigo fiel. Él dio testimonio de las cosas del cielo. Él dio testimonio de las palabras de Dios. En él se cumplieron las profecías prescritas en cuanto al Mesías y en él se cumplirán las que hacen falta. Él es el testigo fiel porque su testimonio es fiel. El primogénito de los muertos no porque haya sido el primero en resucitar de entre los muertos, sino porque él es el mayor entre los resucitados. La resurrección más grande que haya podido ocurrir de entre los muertos es la resurrección de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque las otras resurrecciones en nada nos beneficiaban ni nos benefician a nosotros más que para ver la gloria de Dios, ver las obras de Dios. pero la resurrección de Jesucristo mismo es para salvación de la humanidad mayormente de los que creen. Él es el primogénito de los muertos porque él es el mayor ser humano que haya muerto y haya resucitado. Nadie puede superar a la resurrección de entre los muertos del Señor Jesús. Apocalipsis 1.5 sigue diciendo que él es el soberano de los reyes de la tierra. No hay nadie que tenga un rango real más grande que el de Jesucristo. Él es el soberano de los reyes de la tierra quiere decir que él es el más grande. Él es más sublime que cualquier rey terrenal que haya existido exista o haya de existir. al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre habla en tiempo pasado dando a entender que la obra del Calvario es perfecta que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue a medias por amor se entregó a las vicisitudes de la humanación por amor se manifestó en carne por amor vino a este mundo por amor se entregó a la cruz del Calvario al suplicio al martirio por amor en su sangre y con su palabra nos lavó y nos lava de nuestros pecados dice que con su sangre nos lava de nuestros pecados y la obra de la sangre de Cristo la eficacia de la sangre de Cristo sigue viva sigue activa un predicador decía que no había que predicar sobre la sangre de Cristo que porque él había hecho un solo sacrificio y ya que no más pues tenemos que decir que el mensaje del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo la iglesia si está agradecida la iglesia verdadera vive y agradecida seguiremos mencionando el sacrificio magno de nuestro gran Señor Jesús quien derramara su preciosa sangre su santísima sangre por nosotros su poderosa sangre porque ninguna otra sangre podía lavarnos ni limpiarnos ni reconciliarnos con Dios pero él que nos lavó de nuestros pecados con su sangre Apocalipsis 1 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén lo cual quiere decir que el sacrificio del Señor Jesús el derramamiento de su sangre nos ha dado rango nos ha dado santidad nos ha dado oficio en las cosas de Dios cercanía a la paternidad de Dios y que por eso por su sangre que él derramó sin tener el culpa nos amó de gratis nos lavó de gratis por eso en el 1 6 de Apocalipsis dice a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén lo cual quiere decir que estamos santificados y debemos continuar santificándonos diariamente a través de la oración a través del ruego al Señor porque nos lave más y más que nos limpie más y más el que es limpio limpiese aún el que es santo santifiquese aún Apocalipsis 1 7 es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén este texto está hablando de la segunda venida del Señor en forma visible él ya vino una vez en forma visible a Belén cuando nació de María allí lo vieron los de su generación humanarse va a venir por la iglesia pero no todo ojo le verá cuando él venga por la iglesia sólo los que le creyeron pero en este texto 1 7 de Apocalipsis dice que viene con las nubes las nubes son visibles y todo ojo le verá esas nubes pueden ser nubes de ángeles nubes de gloria porque Jehová monta sobre una ligera nube porque así como las nubes le ocultaron de los ojos de los discípulos en Hechos capítulo 1 así mismo esas nubes que lo ocultaron una vez cuando él ascendió a los cielos después de su resurrección esas mismas nubes se volverán a abrir para dejar ver la señal del Hijo del Hombre para dejar ver aquel a quien todo ojo le verá toda la humanidad por los cuatro puntos cardinales por sus ubicaciones geográficas todo ojo le verá todos los que tengan ojos el texto puede insinuar que hasta los que son ciegos con la venida de él sus ojos serán iluminados y lo verán para testimonio y también lo verán en su momento los que le traspasaron Israel traspasó a su Mesías los fariseos de aquel tiempo traspasaron al Mesías los saduceos los romanos los gentiles todos traspasaron y traspasamos al Señor con nuestra indiferencia con nuestra desobediencia con nuestra incredulidad pero también está hablando primeramente de los que le traspasaron infligiéndole heridas en su cuerpo y le traspasaron contra una cruz y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén quiere decir que toda la humanidad tendrá que lamentar haber traspasado al Señor Jesús haberlo menospreciado haberlo rechazado y dice que toda la humanidad del tiempo de la gran tribulación al final de los siete años lamentarán por haber rechazado por haber rechazado el amor de la verdad y el sí amén significa que es certero que es cierto que es contundente Apocalipsis 1 8 yo soy el alfa y la omega el principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso el versículo 8 de Apocalipsis 1 menciona Jesucristo diciendo yo soy dando a entender que él es la divinidad soy el alfa y la omega la a y la z del alfabeto griego el alfa y la omega es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última alfa es la primera omega es la última principio y fin quiere decir que nada ocurre nada empieza sin la aprobación de Dios y nada termina sin la aprobación de Dios el principio y el fin también significa que él estuvo con los primeros y estará con los postreros el principio y el fin quiere decir que en sus manos está en los tiempos dice el Señor es una afirmación contundente y categórica de que el verbo divino lo ha dicho que aquel que es la palabra de Dios lo ha hablado la autoridad suprema el Señor del cielo el que es y que era y que ha de venir quiere decir que él habita el eterno presente que en sus manos están todas las épocas de la humanidad y cuando dice que ha de venir significa que evidentemente él viene aunque la mayoría no lo espere él viene sin carta de invitación él viene sin duda él viene el todopoderoso Apocalipsis 1 8 últimas dos palabras del texto el todopoderoso esto significa en hebreo el Shaddai lo cual quiere decir que no hay nada que le quede grande que él tiene todo el poder así como él mismo dijo en el evangelio de Mateo 28 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra es decir yo soy el todopoderoso tengo toda la potestad quiere decir que nada le queda grande que nada está fuera de su alcance que nada hay imposible para Dios que él no conoce es una de las pocas cosas que Dios no conoce no conoce los imposibles Apocalipsis 1 9 yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo el texto aquí da la introducción del apóstol Juan quien se refiere no como un señor no como un gran amo no como un superapóstol sino como un hermano en Cristo como alguien que también ha sufrido por causa del nombre de Jesús por causa del testimonio y de la palabra de Dios y dice que él también ha pasado por tribulaciones por causa de la predicación del reino de Dios y habla de la paciencia de Jesucristo que Juan también es partícipe como aquel que es el gran paciente Jesucristo que ejerce la paciencia con poder y perfección y habla de que uno de los dones del Espíritu Santo es la paciencia Juan la ha desarrollado Juan la ha aprendido y la practica la paciencia de Jesucristo o esperando a Jesucristo menciona el lugar donde estaba cuando le llegó la revelación la isla de Padmos una isla en el mar Egeo en las afueras de las demás ciudades y allí dice que fue expulsado por predicar la palabra de Dios por amarla por tenerla por obedecerla dice el apóstol Juan dice que estaba allá por causa de las cosas de Dios y por testificar acerca de Jesucristo un preso por Cristo 1.10 de Apocalipsis yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea Juan dice que él no estaba en la carne que él no estaba descuidado que él no estaba en un éxtasis de algún medicamento o de algún narcótico no él dice yo estaba en el Espíritu Juan era un hombre espiritual un hombre de Dios y cuando dice yo estaba en el Espíritu para él no era una novedad porque él era un hombre amante de la presencia de Dios un buscador ferviente de la presencia de Dios sin importar las circunstancias de su entorno yo estaba en el Espíritu se espera que los hijos de Dios anden en el Espíritu como lo recomienda el apóstol Pablo digo pues anden en el Espíritu y así no satisfarán los deseos de la carne yo estaba en el Espíritu quiere decir que estaba de cuenta de Dios que Dios lo guiaba el Espíritu Eterno el Espíritu Santo lo manejaba lo movía era su guía y dice que el Espíritu lo llevó a tener una visión del día del Señor dice que en el día del Señor tal vez la visión la tuvo un sábado que es el día del Señor para los judíos en el judaísmo o un domingo que es el día del Señor según la iglesia que empezó a celebrar los domingos su fiesta su reunión el día del Señor también puede significar yo estaba en el Espíritu o estaba yo dispuesto en el día en el día que el Señor me quiso revelar aquellas cosas o el Señor me llevó en el Espíritu a aquel día futuro a aquel evento escatológico que Él me quería mostrar y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta habla de la potente voz de Dios del poder de la voz de Dios está hablando de la autoridad con que Dios habla no menciona una voz liviana ni un susurro sino una gran voz porque el Señor del cielo habla con voz potente con voz de trueno con voz de autoridad porque Él es la máxima voz Él es aquel que habla y se debe obedecer se debe atender Apocalipsis 1 11 esa voz que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último dando a entender que no hay palabras que se puedan componer sin el aval de Dios que Él fue el que creó las letras los números los idiomas que el ser humano debe componer palabras con las letras que hay desde la a la z desde la alfa hasta la omega y dedicárselas a Dios el primero y el último quiere decir que Él es antes y después de todas las cosas que nadie está antes que Él que nadie se le adelanta a Él y nadie está después de Él escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira Sardis, Piladel y la Odisea ya hemos dicho que estas siete iglesias eran las que Juan posiblemente administraba y por eso se les manda esta carta de los capítulos 2 y 3 a estas congregaciones que le concernían al apóstol Juan Apocalipsis 1-12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro los siete candeleros de oro son las siete congregaciones en medio de las cuales Juan administraba y en medio de las cuales Jesucristo ministra Jesucristo se movía en medio de esas siete candeleros de oro que son figura de la iglesia los siete candeleros es figura de que la iglesia es perfecta la iglesia es pura la iglesia es limpia por eso la menciona como siete candeleros de oro aquellas siete congregaciones y la iglesia del Señor donde sea este es una antorcha es un candelero que alumbra pues él dijo ustedes son la luz del mundo y dice que me volví en el 1-12 me volví para ver la voz que hablaba conmigo Juan era un hombre dispuesto a ver la voz de Dios un hombre interesado a escuchar el mensaje celestial pero él no sabía plenamente que voz era la que le hablaba se vuelve para ver quien es el que le habla Apocalipsis 1-13 y en medio de los siete candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre quiere decir que él anda en medio de las iglesias él anda en medio de las congregaciones de su sana doctrina lo ve vestido de una ropa que llegaba hasta los pies diseñado por el pecho con un cinto de oro lo ve con vestiduras de realeza lo ve con vestiduras sacerdotales ve la autoridad de Jesucristo menciona el oro menciona el cinto menciona las vestiduras largas propias del sumo sacerdote Jesucristo es el sumo pontífice de nuestra profesión 1-14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego cuando menciona su cabeza y sus cabellos eran blancos habla de la eternidad de Cristo que él no tiene años de edad que él es eterno desde los años de la antigüedad él es Dios que él ha existido siempre habla los cabellos blancos de su sabiduría de su autoridad de su poder habla de la blancura de su pureza blanca lana nieve su pureza su dignidad su grandeza su santidad sus ojos como llama de fuego entonces lo expone aquí en el 1-14 como el anciano de días que vio Daniel lo menciona como un anciano pero es el mismo Jesucristo sino que lo está viendo en su estado eterno ojos como llama de fuego una mirada penetrante una mirada que calienta una mirada poderosa una mirada que alumbra una mirada que consume que descubre una mirada que penetra una mirada única así como los ojos con que miró a Simón Pedro después de la negación que lo miró a través de una fogata en el patio donde se calentaba Pedro dice que Jesús lo miró y salió corriendo de allí no soportó la mirada y se fue a llorar por la manera miren como lo miró aquel que tiene ojos como llama de fuego que traspasa su mirada a través del mismo fuego y de cualquier resplandor los mismos ojos que miraron a Saulo y lo cegaron por tres días él es el que tiene ojos como llama de fuego dando a entender de la firmeza de su mirada 1.15 y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas los pies en los pies está la estabilidad del cuerpo y dice que son semejantes al bronce bruñido refulgente es decir se ven encendidos en fuego se ven fundidos se ve la firmeza de su caminar la estabilidad que hay en Cristo y dice que se ve refulgente como en un horno sus pies de fuego se ve el resplandor y la firmeza de su caminar y en él estamos firmes y bien establecidos dice que su voz es como estruendo de muchas aguas como aguas diluviosas aguas de tempestad copiosas donde no se puede oír nada más sino el ruido de las aguas las muchas aguas de este estruendo de su voz es la imponencia de su voz la autoridad de su voz 1.16 tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza quiere decir que él en su diestra es su poder puede ser su hombro dice que le aparecen siete estrellas las siete estrellas son su rango en la plenitud en la perfección de la autoridad de Cristo de su boca o de sus labios sale una espada aguda de dos filos su palabra el poder penetrante de su palabra el poder cortante de su palabra y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza el rostro el fulgor el resplandor el brillo la pureza la santidad la gloria y la majestad de Jesucristo en su rostro Apocalipsis 1.17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último Juan a pesar de ser un hombre de Dios santo un hombre temeroso un hombre puro en las cosas de Dios dice que no soporta verlo y eso que nos dijo ya anteriormente que estaba en el espíritu y no en la carne y sin embargo estando en el espíritu dice Juan que cae al piso como muerto como que le falta el aliento como que se le va la vida él no dice que muere literalmente pero tuvo la sensación de que moría por tanta gloria por tanto poder como que se desmadejaba se desmayaba frente al poder frente a la majestad de Jesucristo pero dice que él no lo deja ahí tirado sino que viene y pone su diestra que no es necesariamente su mano derecha sino su poder su fuerza su espíritu de vida el mismo que le dio vida a Adán cuando lo hizo ahora pone su poder su autoridad sobre el Juan que parece muerto que cae allí en debilidad que se le van las fuerzas por ver tanta gloria y dice que puso su diestra sobre mí diciéndome le habló su palabra es vivificante con el poder de su palabra lo levanta y le dice no temas no tengas miedo no te espantes no te desalientes yo soy usa el yo soy que le habló a Moisés y lo hizo echar al piso y que se quitara el calzado y le dice yo soy el primero y el último es decir el Dios de los patriarcas el Dios de estos tiempos que habla contigo yo soy el mismo Apocalipsis 1 18 y el que vivo y estuve muerto mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades lo que Jesucristo está diciendo aquí a Juan quien aún no entendía el que está viendo aquí es el que está vivo pero soy el mismo que estuve muerto es decir lo lleva al Calvario y le dice aquel que viste que fue colgado en miseria en desnudez en sufrimiento en mucho odio en mucho maltrato en humillación el que fue allí colgado en debilidad ahora lo ves aquí vivo por los siglos de los siglos solo morí una vez pero ya no muero más la muerte no se enseñorea de mí estoy vivo y vivo para siempre de modo que la iglesia puede estar tranquila porque Cristo no volverá a morir él vive por los siglos de los siglos porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados vivo por los siglos de los siglos amén quiere decir soy el eterno soy el inmortal soy el indestructible tengo el poder de una vida indestructible tengo las llaves de la muerte y del Hades las llaves de la muerte y del Hades no las tiene el diablo dicen que le han visto un llavero al diablo él no tiene esas llaves las tuvo hasta el Calvario las tuvo hasta el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero una vez resucitado le quita todos los poderes legales al demonio lo desposee al espíritu de la muerte al Hades y ahora el que muere en Cristo muere tranquilo porque su salida del estado de la muerte está asegurada cuando el Señor Jesús venga porque él nos ha ganado el lugar en los cielos él ha conseguido nuestra redención por eso él muestra un llavero a Juan y le dice tengo las llaves no en singular sino en plural tengo las llaves de la muerte y del Hades es decir él tiene el poder para enviar a la muerte y para mandar al lugar de sufrimiento no es el diablo el que envía a la gente a la perdición la gente se pierde desde aquí en vida pero el que tiene que definir el destino eterno de los hombres es Dios cuando el hombre decide cómo quiere vivir en esta tierra Dios decide cómo entonces le toca vivir en la eternidad tengo las llaves de la muerte y del Hades es un mensaje para la iglesia para que no vivamos bajo temor porque en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia él no quiere enviar a nadie a esos lugares bajos él quiere llevar un pueblo limpio santo celoso de buenas obras hacia la gloria Apocalipsis 1 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas Jesucristo quiere que Juan esté muy atento que ponga cuidado y use su memoria y por los problemas de la memoria humana le recomienda tomar lápiz y papel y le dice escribe escribe conforme ves de acuerdo a los tiempos de acuerdo a las ocasiones escribe lo que has visto que fue lo que es y lo que viene lo que has visto lo que es y lo que será después Jesucristo no quiere que Juan pierda ni un detalle que capte a plenitud todo el mensaje que se le está dando a revelar para la iglesia Apocalipsis 1 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias menciona aquí que hay un misterio el libro de Apocalipsis está lleno de misterios la palabra misterio no es que sea algo que no se pueda saber sino que es algo que hay que ponerle mucha atención y orar y estudiar para poderlo comprender el misterio de las siete estrellas menciona que las siete estrellas que has visto en mi diestra o sea en mis manos que están en su poder delante de él y de los candeleros es que las siete estrellas son los ángeles es decir los pastores los mensajeros y también cuando menciona ángeles está hablando tal vez de seres directamente angelicales que eran asignados por Jesucristo a las congregaciones ángeles defensores ángeles mensajeros de Dios que si bien el pastor no los veía pero estaban allí puestos por Dios para vigilar a la iglesia los ángeles de Dios no son enviados por Dios a los bares ni a los lugares de perdición a no ser que Dios quiera hacer algo extraordinario para librar a alguien pero ellos mayormente gozan yendo al culto de la iglesia verdadera y ángel en griego también es mensajero y pues los seres humanos los pastores somos mensajeros los predicadores somos mensajeros los evangelistas somos mensajeros y habla de las siete estrellas que son las siete iglesias que están en las manos del Señor los siete candeleros son las siete iglesias las siete estrellas son los siete ángeles los mensajeros que han visto dice que son las siete iglesias los candeleros y las estrellas van no hay iglesia sin pastor no hay pastor sin iglesia este es el estudio de Apocalipsis capítulo 1 les habló su hermano Jaiber Cerna que el Señor Jesús les bendiga siempre